Pertenecemos a la red de familias entrerrianas y queríamos invitarlos para esta segunda edición del FestiVida, que es un festival solidario que empezamos a organizar a partir del año pasado, un poco para festejar la alegría de la vida, que hoy está tan atacada y se enfrenta a tantas dificultades, pero también trabajando, festejando, trabajando, porque es un festival solidario, que ya estuvieron también el año pasado, donde vamos a recolectar distintos insumos que se necesitan cotidianamente. Para la parte del festejo vamos a tener bandas de música folclórica, también va a haber escuelas de danzas folclóricas, vamos a contar con testimonios de personas que han afrontado situaciones de riesgo, mujeres que se enfrentan día a día al tema de llevar adelante un embarazo, con distintas dificultades, después también, cuando tienen el niño, muchas veces en situaciones de pobreza o de vulnerabilidad, cómo se han contactado también con estas instituciones a las cuales estamos ayudando. ¿Dónde van a estar entonces y a qué hora y qué día? Sí, vamos a estar este domingo 15 a partir de las 17 horas, más o menos hasta las 21, en la Plaza de las Colectividades, ahí en el parque, y bueno, estamos invitando a toda la ciudadanía de Paraná que se acerque a pasar una linda tarde y con sus donaciones. Las instituciones que vamos a estar ayudando son Paranín, Grávida y el voluntariado del Hospital San Roque. Así que, bueno, con cualquier cosita que puedan ayudar, desde pañales, artículos de limpieza personal, de higiene personal de las madres y de los niños, juguetes, alimentos no perecederos también, y bueno, la gente se puede acercar y compartir un lindo momento, digamos. Pueden entrar sus sillones, va a haber cantina y va a haber juego para los chicos, así que, bueno, vamos a celebrar la vida. En caso de que llueva, ¿cómo se entera la gente? Bueno, la gente va a tener que estar revisando el Face. Nosotros tenemos un Face que es el de la red de familias entrerrianas, o un Face del Festivida también, y bueno, ahí vamos a estar, digamos, actualizando. No se suspende, si está como hoy, el día no se suspende.